¡Oh, la gloria! ¡Oh, la gloria! ¡Oh, la gloria! ¡De la iglesia de Dios! ¡Oh, la gloria! 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 ¡Oh, la gloria Les dice, when they take gold up in heaven, y este canto es de bendición, de son de pobreza, y la razón es, y la razón es, es porque ellos decían, preguntaban sobre el trabajo, they were asked about work, recoger la basura, aspirar, back and pick up the trash, pero para quien es, y como decía, esto es algo que es para el Señor, para recibir la herencia más grande que es estar en el cielo, and the greatest inheritance is to have our names up in heaven, y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba a su viaje a la casa de Jairo, pero en instantes antes de llegar, aparece un criado de Jairo, corriendo, diciendo, Señor, 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 no, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, y Jairo se entristeció por un momento, más Jesús le dijo, ten paz Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan suerte, ten paz Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa, aparece la mujer de Jairo, y la abraza llorando, diciendo, Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, ha muerto, mi hija ha muerto, pero, pero que vives mujer, ten paz, ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, y Jesús al entrar a la casa, miró hacia el suelo, y vio a la niña postrada, y le habló en arameo, diciendo, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, niña, a ti te digo, Levantate 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 ¡Gracias! Señor, todos los niños necesitan que pasen acá enfrente. Necesitamos orar por los niños, hermano. Necesitamos orar por los hijos. El padre tiene un hijo enfermo que esté aquí presente. Pasa enfrente con su hijo. Si tienes que pasar una necesidad, yo te invito a que te pares con tu niño para que tengas un corte también. Que algunos de los adultos que están aquí están no lo hacen. No tenemos nuestra vida de comprar. Nuestra vida está segura solamente en Cristo. Lo dice yo. Si puedes pedirle a todos mis hermanos que están acá, que tengan sus manos al frente, por favor. Que tengan sus manos al frente, por favor. Vamos a hablar por todos estos niños, lo dice yo. Estos niños, hermano, que son del futuro de la mañana. Estos niños. 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 Aleluya.